Más allá, diga adiós, el presente es olor Y yo vivo la realidad, y de ella es mi reacción Pues estoy cansado del llanto, que nunca cometió De la carga, y la conciencia, ante la represión Me reiré, al ver sus caras, expresando el dolor Producido, por la blanca Fórzate, nuestra unión Pues estoy cansado del llanto, que nunca cometió De la calma, y la paciencia, ante la represión Ya es muy tarde, para soñar Es el momento, de despertar Las palabras y las flores, nada pudieron cambiar Es el momento, de luchar Es el momento, de luchar ¡Gracias! No, dejo ¡Gracias! ¡Gracias!